A ver, estamos mal acostumbrados, en cuanto inicia el acordeón, las mujeres se quitan la blusa, los hombres los pantalones los avientan hasta allá, en cuanto empieza el acordeón, todo mundo grita a la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres, los gritos. Suben esta madre, ¿sí se oye? ¿No? Ingeniero, ¿qué hablan? Suben esta madre, ¿no? ¡Equilidora sin la supa! Suben esta madre, ¿no? Ingeniero, ¿qué hablan? ¡No me engañen nunca, nunca! ¡No me engañen nunca, nunca! ¡No me engañen nunca, nunca! ¡Arriba, arriba! ¡No me engañen nunca, nunca! Suben esta madre, ¿no? Ingeniero, 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 ¿ Es lo único que pido No me calles tu vida No quiero estar contigo No me calles tu vida Es lo único que pido No me calles tu vida Una vez mi alma Yo que le perdure esta camisa Su sueño es mi saludo Ponerme nunca una vez y otra vez, y si es mi daño Por eso tengo miedo, porque el enemigo de su ser, además tengo una petición No me caes única, oh, yo quiero estar contigo No me caes nunca, oh, es lo único que pido No me caes nunca, oh, yo quiero estar contigo No me caes nunca, oh, es lo único que pido No me caes nunca, oh, yo quiero estar contigo No me caes nunca, oh, yo quiero estar contigo No me caes nunca, oh, yo quiero estar contigo ¡Suscríbete!